...informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión del día 14 de octubre del 2011 de su programa Chiapas a diario. A nombre de nuestro director general, el licenciado Gerardo Toledo Coutinho, les damos la bienvenida a Armando Chacón Ramírez, doña Gloria Dámico y un servidor, Jorge Enrique Hernández Aguilar. Bienvenidos en este día en que coinciden muchas cosas. Primero es fin de semana y después es día de quincena. Yo creo que estos días son los buenos que necesitamos reproducir en nuestro sistema con mayor frecuencia. Entre otras noticias que se mencionan en este día, hay un reclamo en el que le piden al presidente Calderón en la Jornada Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que haya más seguridad en el país y no tantas series de televisión. Y esto lo señalan por los programas que se hicieran con el nombre del equipo para promover una imagen de la Secretaría de Seguridad Pública y contrarrestar de esta manera, como lo dice el titular de la Secretaría, Génaro García Luna, contrarrestar de alguna manera toda esa información que venía propagando sobre los policías, sobre la Policía Federal Preventiva y de Seguridad Pública. En fin, le piden al presidente que haya menos series de televisión porque detrás del equipo venía otro programa sobre la Marina y así sucesivamente. Le piden que haya, en la Jornada Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, le piden que haya menos series de televisión y más seguridad. En otro aspecto también le piden que haya, en el caso del presidente de la República, también en esta Jornada Ciudadana, en reciprocidad, les dijo a los ciudadanos que demanda una mayor participación protagónica del ciudadano en la lucha por un México más seguro, es decir, que haya más denuncias, que haya más testimonios para que se sume la sociedad en el combate, en la prevención y el combate a la delincuencia organizada. Hasta ahora, según la DEA, van 43.000 muertos en lucha anarco. Asegura que acciones violentas son por golpes asestados por el gobierno. Esto se refiere a las respuestas que han habido, sobre todo en Monterrey, en Saltillo y en Veracruz, en los estados de Coahuila, de Mevoleón y de Veracruz, los últimos hechos de violencia que se han dado. En el caso de un político que siempre ha sido polémico, Diego Fernández Ceballos, él ha dicho que es verdad, México me necesita, es un héroe Diego Fernández Ceballos. El ex candidato presidencial panista dice que no tiene sentido generar ninguna especulación luego de que aparecieran mantas donde se pedía su regreso a la política. Ordenó que las retiraran. Y bueno, reconoció que es verdad que México me necesita, pero también a todos los mexicanos. Por unanimidad, aprueba el Senado también la nueva ley de amparo. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la nueva ley de amparo, que busca que los ciudadanos puedan interponer el recurso legal cuando se violente sus derechos humanos o libertades y solicitar así su restitución. Yo creo que la nota está un poquito fuera de lugar porque la ley de amparo, precisamente el juicio de amparo, siempre ha sido un instrumento de control de la constitucionalidad que ha permitido a los ciudadanos interponer un recurso legal cuando se ven violentadas sus garantías constitucionales y desde luego sus derechos humanos y libertades. En otro orden de cosas, los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama rechazaron que los territorios de México o Estados Unidos sean teatro de operaciones para actos de terrorismo. En un comunicado emitido por la Presidencia de la República, se confirma que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, recibió una llamada del mandatario norteamericano, quien le agradeció y destacó la cooperación de México en la detención de Mansor Arbapsiar. Se informó que durante la conversación reiteraron la voluntad de los dos gobiernos para seguir velando por el bienestar y la seguridad de ambos pueblos, aunque existen muchos ciudadanos que siguen todavía pensando en que todo esto es una historia fabricada por las agencias norteamericanas como la CIA, como la DEA, para tratar de generar condiciones para una intervención, ya sea en México o ya una intervención fundamentalmente en Irán, como aquella que se recuerda en el caso de Irak, cuando se inventó el argumento de que poseían armas bioquímicas y que por eso se hizo la guerra a Irak. Ahora están pensando en intervenir en Irán y por lo tanto están generando condiciones calificando al gobierno iraní, sobre todo, de terrorista o de auspiciar crímenes como estos en contra del mundo árabe. Esta situación se da en medio de una serie de acciones violentas que se están desarrollando en lo que había sido el ejemplo de la primavera árabe, Egipto. En Egipto en 20 días, dada la revolución de las redes, de las redes de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pues se había logrado derrocar a un presidente de más de 30 años, a Hosni Mubarak, en 20 días y esto animaba mucho a que se diera la transición a la democracia en los mejores términos y en forma mayormente pacífica. Sin embargo, en las últimas semanas, en las últimas horas sobre todo, se han exatado momentos de violencia muy espectaculares. Uno de ellos, murieron 25 muertos en la última represión que hizo el ejército y provocó la renuncia del encargado ministro de Hacienda en protesta por esta reacción del ejército. Dicen muchos analistas que lo que está pasando es que se fue Hosni Mubarak, pero quedaron sus herederos, que son todos sus colaboradores, principalmente los responsables del ejército en Egipto, y por lo tanto están retomando las viejas políticas de control que mantenía Mubarak y esto está afectando a la relación del gobierno con los gobernados. Otra noticia que, bueno, para Chiapas esto es simplemente la confirmación de que el gobierno del Estado estaba en el camino correcto, es decir, el nivel bachillerato será obligatorio, al igual que la educación preescolar, primaria y secundaria, el bachillerato será considerado parte del sistema de educación básica. Esto luego que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad modificaciones a los artículos 3º y 31, a fin de cubrir las necesidades de alrededor de 2.200.000 mexicanos en edad para cursar el bachillerato. Según lo aprobado en el recinto de San Lázaro, las nuevas disposiciones constitucionales comenzarán su vigencia a partir del ciclo escolar 2012-2013 hasta lograr la cobertura total. El diputado prista Felipe Solís Acero, al fundamentar la propuesta presentada, dijo que luego de revisar las proyecciones económicas y las implicaciones presupuestales, se ha concluido que la medida era viable si se aplica gradualmente, por lo que se proyecta una cobertura universal hasta el año 2021. A estas consideraciones se suma la diputada y expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quien argumenta que estas reformas constitucionales repercutirán directamente a uno de los segmentos más sensibles de la sociedad, la juventud. En el caso de Chiapas, decíamos, hay un sistema a nivel bachillerato que completaría, en este caso, el sistema de educación básica que cubre los 118 municipios en donde se da amplio acceso a los jóvenes para la educación preparatoria. Hay un promedio de 284 planteles del COVAX que brindan el sistema de bachillerato, hay 88 planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública, 39 planteles de CECITECH y otros tantos más de CONALEP. Bueno, estas son algunas de las informaciones que podemos observar de entrada en este día, pues muy buenas tardes, porque ya tengo aquí un motín a bordo, están reclamando el pago de su quincena, mis compañeros, y quieren divertirse porque también, como es fin de semana, quieren participar en esta alegría de estar con ustedes en esta emisión. Doña Gloria, buenas tardes. Muchas gracias a usted. Miren, en realidad lo que sucede es que… Bueno, lo que sucede es que estamos muy contentos y queremos también efectivamente participar del programa, aunque don Armando me decía lo dejemos que siga, pues lo dejemos. A ver hasta qué hora se canta. No, 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 para nada. Mientras nos preparamos para la entrada. Mientras trataremos… Lo que pasa es que mis compañeros estaban en maquillaje y yo le estaba haciendo un poquito de tiempo, tiene que arreglarse para estar presentando. No le terminaban de quitar los rulos ahí a don Armando con los que se rita todos los días. Lo que pasa es que desde hoy se los está poniendo porque ya le recuerde que mañana es la celebración de los Corzo en Arriaga y entonces Armandito es uno de los invitados especiales de la familia, entonces, pues él desde ahora empezó ya su arreglo personal. Oiga, pues retomando lo que usted nos acaba de comentar, a mí me gustaría pensar que las cosas se pueden suavizar alguna vez con relación a las… a los diálogos. El diálogo realmente tiene que ser de alguna forma de dos, pero no tiene que ser en pleito, porque entonces ya se llama riña y creo que no… Creo que en una riña no hay diálogo y en este momento siento que todas las fuerzas están como todos contra el presidente Calderón. Yo, claro que considero que el dolor de todos los que están presentes en este evento del Alcázar de Chapultepec, naturalmente que no tiene parangón. Sin embargo, los reclamos hacia el presidente son bastante fuertes. Emilio Álvarez y Casa le dijo, por ejemplo, señor, las respuestas que usted nos ha dado son lastimosamente pobres. Creo que eso es muy fuerte. Y el presidente Calderón, pues rechaza y dice, pues esto no es… porque también lo acusan de tener… de que tengamos un Estado autoritario. Y él les dice, bueno, si realmente esto fuera autoritario, créanme, no estaríamos acá. Pero, pues finalmente, como creo que todos tenemos un poco de razón y un mucho de razón también, al mismo tiempo, válgame la contradicción, como dice Alejandro Martí, pues estamos todos en emergencia. Y yo creo que de alguna vez, pues, tiene razón. Por otro lado, pues, volviendo un poco a lo tragicómico y dejando lo trágico, pues, es bueno ensalzar la humildad que tiene, pues, el jefe Diego, porque dice, pues sí, es cierto, México me necesita, pero necesita a todos, aún a los que pusieron las mantas. O sea, a todos, a todos realmente nos necesita. Y por otro lado, yo quisiera, de alguna forma, este… condolerme del duelo también de este día. Falleció una dama muy estimada en San Cristóbal de las Casas, Lolita Moguel, viuda de Moguel. Falleció ayer de… pues, de alguna forma, pienso yo que tranquila, porque estaba bien, se subió a su auto, ya no pudo prenderlo, porque ahí le llegó, pues, el final. Y por el otro lado falleció el padre Miguel Alfaro Araujo, del Espíritu Santo, misionero, que estuvo muchísimos años aquí en Tuxtla. Realmente él llegó desde el principio casi de la llegada de los misioneros del Espíritu Santo. Fue por varios lados a donde lo mandó siempre la… pues, la comunidad. Estuvo igual en Roma, que estuvo igual en lugares muy pequeños de Tabasco, como en Yucatán, en Mérida, en Tuxtla. Estuvo muchas veces y, bueno, pues, también le llegó ya el momento, le llegó el tiempo en Puebla. Y en este momento creo que está siendo incinerado para luego descansar en Irapuato, que es de donde él era originario. Y, bueno, pues, yo creo que también a don Armando le toca un poquito. Don Armandito, buenas tardes. Mil disculpas. Buenas tardes. Ya tenemos más remedio ahora. Lo que pasa, don Armando, es que estamos un poquito impresionados porque allá afuera hay mantas. Jefe Armando, te necesitamos. Pues, claro, claro. Por eso tenemos que pasarle los micrófonos, don Armando. Tenemos que saber y conocer tu opinión. Te necesitamos, maestra Armando. Claro que yo fui más modesta que aquí abajo a mi izquierda. Bueno, buenas tardes, doña Gloria. Buenas tardes, Jorge Enrique. Y muy buenas tardes a usted que, como siempre, nos hace el favor de acompañarnos. Y como usted se da cuenta, todos, todos estamos de buen humor. Hoy es viernes, efectivamente, quincena. Viene la reunión de la familia Corzo el día de mañana en Arriaga. A las dos de la tarde está programado. Y, por supuesto, todos estamos aquí felices. Y yo tengo tres noticias, una buena, una regular y una mala. Pero empecemos por las malas, ¿no? Bueno, empecemos por las malas. Fíjate que el día de hoy ya se conjuró la huelga que tenían los sindicatos de las industrias azucareras. Además, ya hubo una negociación, empresarios o dueños de esas empresas. Recordemos que muchas de ellas también tienen parte del Estado, ¿verdad? Inversiones del Estado. Bueno, pues, la Secretaría del Trabajo y, definitivamente, los empleados sindicalizados. Y ya llegaron, se les va a dar el incremento, un incremento de sueldo. Por supuesto que ese incremento de sueldo, Jorge Enrique, doña Gloria, tiene que salir, ¿verdad?, del precio del azúcar. Pues, ¿de dónde más va a salir el aumento a los trabajadores, al sueldo de los trabajadores? Y otras prestaciones más, pues, definitivamente, yo, la verdad, tengo temor, como la mayoría de los mexicanos, de que nos sirvan, de que nos suban el precio del azúcar. Ya es terrible, cualquier cosa es el pretexto para elevar los alimentos, la gasolina, el gas, ¿verdad?, todo. Y ahora viene este nuevo aumento, definitivamente, que, pues, sí es otro golpe. Pero fíjate, Armando, nada más una anotación. La Cámara de Diputados, y eso lo vamos a tener que investigar, aprobó que los gasolinazos sigan durante el año siguiente, por lo menos el año venidero, 2012, que los gasolinazos sigan en su… como hasta ahora, de cinco en cinco, hasta completar mucho, mucho, muy alto el precio. Y además están por aprobar también un impuesto, un impuesto extra a la gasolina, cuya recaudación final, el 35% de ese impuesto se va a pasar a presupuesto de los gobiernos de los estados. A cada uno de los estados. Fíjate, qué heroicidad de nuestros diputados. ¿Cómo cuidan la economía de la clase media, de los pobres de este país? ¿Cómo cuidan la economía de nosotros, que somos realmente quienes los hemos contratado? Fíjate que… Realmente, eso no se vale. Fíjate que, ya tratando este asunto, todos nos preocupamos por los… la delincuencia organizada, por el narcotráfico, por los grupos de bandoleros, por los secuestradores, pero no nos preocupamos y no entendemos que el pueblo de México esté en la mano de ese grupo de delincuentes en San Lázaro. Ahí están los principales malhechores del país. En San Lázaro se encuentran, verá, la banda criminal más grande que hay en México. Sin embargo, doña Gloria y Jorge Enrique son intocables. No se les puede hacer absolutamente. Manejan un presupuesto como se les pega la gana. Se ponen sueldos, verá, como se les pega la gana. Manejan viáticos como se les pega la gana, ¿verdad? Todos los recursos que hay, los millonarios recursos que hay destinados para la Cámara de Diputados, los manejan como se les pega la gana. Nadie los puede auditar. Imagínense, esos, esos son los verdaderos delincuentes que hay en nuestro país. Esos son los que nos están lastimando, ¿verdad? Ahí es donde hay que voltear los ojos. No nos lastiman tanto el narcotráfico, ni nos lastima tanto la delincuencia. No, ahí está. Esta es la banda más criminal que existe en nuestro país. Es la mafia en el poder, como dijera López Obrador. Así es, efectivamente. López Obrador. ¿Verdad? Nosotros estamos, todo el pueblo mexicano, es rehén de ese grupo de legisladores en San Lázaro. Somos rehénes de ellos. Ellos hacen con nosotros lo que se les pega la gana, ¿verdad? Y son, y tienen impunidad. Ahí están los criminales. Volteemos los ojos a la Cámara de Diputados y ahí veamos los criminales. Pero son intocables. Y también tienen los suyos, los de insurgentes y reformas. Por supuesto, me refiero a los legisladores. Oye, la verdad, qué terrible estamos nosotros. Y nos cuidamos, ¿verdad?, de los ladrones. Nos cuidamos de los narcos, nos cuidamos de los secuestradores. Cuando volteemos los ojos a ver y esa banda de delincuentes llamados legisladores federales, ¿verdad?, en San Lázaro, ahí está. Ese es el grupo más criminal que hay. Por otro lado, ¿verdad?, otra noticia, más o menos, ¿verdad?, regular, que es que todas las empresas de telefonía celular dicen que van a bonificar los días que no hubo servicio en los BlackBerry. A los dueños de BlackBerry, a los que tienen contratos de BlackBerry con las empresas de telefonía celular, dicen que van a descuentar. Vamos a ver cuánto descuentan y vamos a ver si no nos cometen otro fraude también. Esa es una noticia mediana. Pero hay una noticia buena y a la que me quiero referir. Siempre nuestro gobernador, Juan Sabines Guerrero, da la cara. Y ayer fue a la Cámara de Diputados para entregar el presupuesto de Egresos 2012 de nuestro Estado. Allá estuvo, ese es el presupuesto federal, hay los recursos que necesitamos para seguir con el desarrollo, el combate a la pobreza y para dar los resultados en los objetivos del milenio, en los desarrollos en los objetivos del milenio. Esto fue el gobernador, se reunió allá con los legisladores y presentó un mini informe de los resultados de su administración que han sido logros, dijo, fíjate cómo reconoce en coordinación con el gobierno federal. Dice él que de los legisladores ha obtenido apoyo y ahora espera que ese presupuesto que él está presentando y está soportando, está explicando en qué se va a invertir, pues que sea autorizado. Y sí, Chiapas necesita un presupuesto holgado para poder trabajar. Recordemos que en estos últimos casi cinco años hemos dado un gran paso en el desarrollo, el que lo combate a la pobreza, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad sobre todo. Están los resultados a la vista y esperemos, verá, que los legisladores aprueben ese presupuesto para que Chiapas siga en esa ruta del desarrollo. No, pues adelante. He dicho, le faltó decir. Esto quiere decir que, bueno, esa noticia siempre va a ser buena, ¿no? Por supuesto que sí, algo bueno que haya dentro de todo lo que nos está agobiando. Fíjese, por ejemplo, a un sobrino mío le acaba de suceder algo tremendo. Resulta que dio, eso es también para que usted lo conozca, don Armando, y pueda usted hablar fuerte contra ellos o por ellos. Fíjese que, curiosamente, dio rentada a una casa, se la dejaron y a los ocho meses se da cuenta. Bueno, pues la cuestión es que esos ocho meses en que el inquilino no pagó, pues, el agua, resulta que tuvo que ir él luego a contratar. Le cobraron, obvio, la cantidad que este señor debía. Y le dice, oiga, pero fíjese que ha estado vacía la casa y las cuentas, pues, las mensualidades siguen iguales. Y le dice, sí, pero no le podemos rebajar nada. Sin embargo, si usted no paga a los diez meses, sí le podemos hacer un descuento. O sea que, qué maravilla. Si usted no paga diez meses, a los diez meses le pueden hacer un descuento para que pague menos agua. Pero le faltaron dos al inquilino no pagar. Y, bueno, entonces había que esperar. Pero luego, entonces, dice, bueno, pues, ya pagó la cantidad. Dice, ahora necesito, por favor, que me reinstalen el agua. Sí, pero tiene usted que pagar otra cantidad. Bueno, está muy bien, paga la otra cantidad. Pero, además, aquí está esta lista. ¿Y esta lista de qué es? No, pues, de todos los elementos que se van a llevar para lo que se necesita para la reinstalación. ¿Cómo? No, es que sabe usted que nosotros aquí estamos ahora con ahorros porque no tenemos dinero. O sea, aquí la dirección del agua no tiene dinero, está ahorrando. ¿Cómo es eso? Mire, estamos conscientes, ¿verdad?, que un 40% de la población, un 40% de la población en Tuxla Gutiérrez no paga agua, ¿eh? No, pues lo estamos viendo con esto. No, yo sí pago agua. Pero le voy a decir, no, un 40% de la población, en los cinturones, ¿verdad?, que hay en Tuxla Gutiérrez, la gente pobre no paga agua. Y no hay manera de hacerlos, de exigirles el pago. Tienen años que no pagan agua. Con ellos sí hay una… ¿cómo le dijera? Tensión. Política de tolerancia. Tolerancia, todo, ¿verdad? Porque por ahí ya ve que los gerentes del mapa los cambian cada seis meses, ¿no? Se desgastan mucho, el puesto es muy desgastante, porque en primer lugar dan la cara a ellos, no es un consejo el que determina los incrementos, ¿verdad? Pero definitivamente, yo voy a dar un caso también, ¿verdad? Mi señora suegra vive sola, es una señora grande, la sirvienta llega de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, sin embargo, le llegó un recibo de 1.500 pesos de agua. O sea, no puede ser cuando ella pagaba alrededor de 120 pesos, es una persona grande. Pero no, no hay ninguna, estamos tratando, suplicando, ¿verdad? Que le cobren lo que ella consume. Ya le hicieron un estudio, ya todo salió bajo, sin embargo, no podemos arreglar, pero mi suegra no puede pagar 1.500 pesos mensales de agua, primero porque no los consume. Pues entonces está como esta casa desocupada. Así es, efectivamente. Quizá lo que tiene que hacer es arreglar a que le paguen lo justo y luego no pagar 10 meses. Sin embargo, en la calle donde ella vive, había un tubo fracturado, que a todo mundo nos tenía ya molestos, porque era un chorro de agua, que realmente hizo grandes hoyos en el pavimento, ¿verdad? Y era intransitable, y esa calle. La vinieron a reportar un grupo de vecinos, vino la señora que está frente a la casa a reportarla, después yo vine a reportarla y no la arreglaban, pasaron 3, 4 meses y no la arreglaban, hasta que yo vine molesto, definitivamente, con fotos y toda la cosa, decirles que se iba a publicar en el diario, y si no la publicaban, entonces mandaron una cuadrilla a arreglarla. Pero imagínate ese desperdicio de agua, cuando lo que estaba desperdiciando, a mi pobre suegra se lo querían cobrar. No, ya se lo habían cobrado. Llevamos 3 meses peleando eso, ¿verdad? Viendo, ya le hicieron un estudio, le cambiaron el medidor, ¿verdad? Pero el día de ayer, llego a su humilde casa y me avisa la señora que nos ayuda, que mi suegra no tenía agua porque le habían cortado el agua. ¡Qué terrible! Y ahí voy corriendo, hablo el mapa y toda la cosa, y me dicen que no está cortada, y no, efectivamente, tiene 4 días que no llega el agua. A la zona donde vive tu suegra. Sí, exactamente, ¿verdad? En esas casas no llega el agua. Yo tuve que comprarle una pipa para que ella pudiera hacer... Pero tiene que pagar los mil pesos. Pero imagínense, ¿verdad? Eso no lo van a descortar. No, no, se está preocupando. Pero bueno, eso es el servicio que nosotros tenemos del mapa. Pero habría que comentarlo con la gente de ESMAPA. No, fíjate que sí. De manera generalizada porque, pues estas cosas, el gobernador está empeñado y dejó su palabra y cumplió creando todo un sistema para que el agua esté todos los días y en todas las partes. Pero si estas gentes no están preocupadas por cumplir con ese compromiso, pues alguien tiene que poner orden ahí. Hablamos de los dos grupos de trabajadores de ESMAPA. Yo ahora con este asunto estoy... Dos grupos de trabajadores de ESMAPA. El grupo sindicalizado, que es el que no cambia su actitud, es el que tiene una gran resistencia al cambio. Ese es el dolor de cabeza de los gerentes de ESMAPA. El de las tortas en la gaveta. Así es, es el grupo sindicalizado, que son la mayoría y son aquellos que tienen que salir a las calles a resolver los problemas. Las cuadrillas que mandan a resolver los problemas. Bueno, van y no llegan al lugar. Es como aquel que cobra viáticos, pero no viaja. Así es, efectivamente. Ese ESMAPA tiene ese gran problema. El grupo, la gente sindicalizada, fíjate. Ese es el dolor de cabeza de todo mundo. A mí sufrió y le dijeron, no, pues este, mire, está en ruta. ¿Eso qué quieres? No, pues está en ruta. Bueno, la ruta, ¿cuál será, no? Está en ruta y, bueno, espérese a que le toque. Muy bien. Pero ojalá y no me indore. Y la verdad que le digan al señor... Seguramente el problema de su suegra también está en ruta. Es que es injusto. A mí me parece lo más injusto. Y pobre, ella casi se desmaya, ¿no? Pues sí, imagínate de 120 a 1.200. En vez de comer, va a pagar agua. Que no ha consumido. No, 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 no. No es justo. Y no es comprensible que una persona que viva sola pague 1.500 pesos o gaste 1.500 pesos de agua. No puede ser. Pero ahora que ha andado por ahí, hay mucha gente que está en esa situación. Y también, a mí me acaba de llegar el recibo muy alto. Como 300% más alto. También me volvió a llegar mi recibo de la Comisión Federal de Electricidad. 200% más alto. No. O sea, imagínese. Vamos muy bien. ¿A qué estamos, pues? ¿A qué estamos jugando? ¿A dónde? Porque vea usted, por ejemplo, el problema de su Blackberry, se ha descubierto que lo que sucede es que al llegar Steve Jobs al cielo, lo primero que hizo fue para que vean y sientan cómo hago falta ya. Entonces, nada más dio un timbrecito y vea. Un clic. Un clic y ya. Descompuso a todos los Blackberry. Y en cambio, los celulares que él dejó ya preparados, los teléfonos que él dejó preparados, caray, se han vendido ya más de un millón. Sí. O sea que ya llegando a los dos millones, tal vez Steve desde allá vuelva a dar otro clic y ya se arregle su teléfono. Muy bien. Pues, si ustedes me permiten, nos vamos a una pausa para respirar un poquito. Un saludo. Diario de Chiapas. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtenga tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galería Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos clasificados. Búscalo en Farmacias del ahorro, tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Te invito a que te conviertas en un embajador por Chiapas. Te invito a que vivas Chiapas. Te invito a que te conviertas en un gran promotor de nuestro estado. Vivamos todos Chiapas. Únete. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas.com En el Diario de Chiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas.com Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. ¿Cuál le damos? Cualquiera. Gracias. ¿Dario rico? ¿Dario rico? Quien tiene la verdad, marca la diferencia. Diario de Chiapas. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtenga tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas. La verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópolis, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Hola amigos, soy Luis Armando Melgar, presidente de Fundación Azteca Chiapas y chiapaneco orgulloso como tú. En Fundación Azteca Chiapas queremos que en este mes patrio nuestros hogares se llenen de alegría. Somos una tierra llena de privilegios. Somos una tierra con una naturaleza y con una gente privilegiada. Y ese es nuestro patrimonio que queremos compartir con todo el mundo. Y por eso queremos que todo el mundo nos visite. Te invito a que te conviertas en un embajador por Chiapas. Te invito a que vivas Chiapas. Te invito a que te conviertas en un gran promotor de nuestro estado. Vivamos todos Chiapas. Únete. Toda la información de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros aquí, ¿verdad? Y nos acaba de llegar un correo con un video que queremos pasárselos hablando de ESMAPA. No es una denuncia, es nada más para informar a los directivos de ESMAPA. Mire usted, nada más, se reventó un tubo, está saliendo mucha agua y esto queda aquí en la calzada a Villaflores, hacia la novena sur, a dos cuadras nada más de ESMAPA, ¿verdad? A dos cuadras nada más de ESMAPA. A ver si está en ruta este... Se reventó, se arregló, se estuvo y mire usted cómo está brotando el agua. Debe estar en ruta. Sí, a ver si está en ruta para que lo atiendan inmediatamente. Pero que poste que lo acaban de mandar y eso está pasando ahorita. Ojalá y la gente que nos está monitoreando, le informe ESMAPA, dos cuadras nada más de ESMAPA hacia la novena sur, está este problema. Bueno, y nos vamos ya con el reporte, como siempre nuestros compañeros. Reporteros en busca de la noticia para que usted, estimado radioescucha, esté bien informado. Y nos vamos con la nota que nos tiene mi compañera Perla Cibaja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Y les comento que, de acuerdo a Susana Sosa Silva, quien es coordinadora general de la Universidad Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas, se encuentran ofertando planes de estudio a tres años en la modalidad semipresencial, con programas en varias sedes académicas del Estado, tales como Copa Inalá, Yajalón, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Nuevo Juan del Grijalva, Pantepec, Pijijiapat y Ocozocoautla, desde los cuales pueden brindar espacios para que los interesados lleven cualquiera de sus doce planes de estudio. Es mi reporte al momento para Chiapas a diario. Perla Cibaja. Muchas gracias, Perla. Te agradecemos esta noticia de la UNACH, ¿verdad? Donde la calidad educativa es el principal objetivo que pretende el rector Jaime Valls Esponda, con todos los programas de trabajo. Y nos vamos con el reporte que nos tiene mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes a todos los auditorios de Chiapas a diario. Buenas tardes a todos en cabina. Bueno, la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas informó que a partir del 18 al 22 de octubre iniciarán las jornadas académicas especializadas en ciencias sociales, donde participarán especialistas en el área de psicología, arqueología y antropología y otro tipo de ciencias de este tipo, con la intención de que tanto alumnos como especialistas en estas áreas aprendan y lleguen a tener un tipo de aprendizaje y posiciones en este aspecto, además de contar con especialistas en la materia provenientes de España y otros lugares. Bueno, sin más. Por el momento, para Chiapas a diario, informó Laura Embriz. Gracias, Laurita. Y aquí nos informa, pues, que la UNICACH del 22, a partir del 18 al 22 de octubre, de este mes, la próxima semana, las jornadas académicas especializadas en ciencias sociales. Y mi compañera, para que usted esté enterada, para que usted esté enterado del clima, mi compañera Lisette Cuello le tiene el siguiente reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario, informarles que, bueno, pues, para este fin de semana, el frente frío número 6 podría estar afectando al centro y sur del país. Así lo informó Raúl Saavedra ahorita, quien es titular de la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido, pues, detalló que este aire frío asociado favorece un descenso de temperatura y además, pues, una notable disminución de lluvias en estas regiones. Finalmente, pues, dijo que exhorta a la ciudadanía en general a estar muy al pendiente, ya que al parecer, pues, estos fenómenos se van a estar dando más consecuentemente. Para Chiapas a diario, informó Lisette Cuello. Muchas gracias, muchas gracias, Lisette. Y ahora se van, se retiran tantito las fuertes lluvias, va a seguir lloviendo en algunas partes, y ahora viene el frente frío número 6, ¿verdad? Hay que abrigarse, hay que cuidarse muchísimo, porque estos cambios de temperatura afectan mucho, sobre todo a la gente grande y a los niños, ¿verdad? Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que abrigarlos, ¿verdad? Y si sale usted a la calle, pues, lleve un paraguas para evitar que se moje, ¿verdad? Pero ya ahí le está diciendo, vamos a tener un fin de semana frío, con el frente frío número 6, y también, verá, va a llover en algunas partes. Y nos vamos, mi compañero Silvano Bautista nos tiene otro reporte. Auditorio de Chiapas a diario, muy buenas tardes, un saludo a todos ahí en cabina. Como parte del proyecto denominado Que Viva el Centro, en breve el Ayuntamiento Capitalino realizará la renovación de 38 mil luminarias con frecuente a la capital chapaneca, las cuales serán cambiadas, y en su lugar se instalarán lámparas modernas que permitirán al Ayuntamiento Capitalino el ahorro de un 50% en cuanto a los costos que genera el sistema de alumbrado público con la pared estatal Comisión Federal de Electricidad, señaló el regidor capitalino Felipe Granda Pastrana. Dio a conocer que en fechas recientes el Pleno del Cabildo Otuxtleco autorizó al alcalde Ceddiacir Vázquez llevar a cabo un proceso de negociaciones con una empresa para tal obra, ya que de esta forma, ya que de esta forma parte de los trabajos de remodelación del Parque Central y de otras áreas de la ciudad. De mientras adelantó la empresa encargada de esta obra, realiza ya la construcción de las lámparas y postes que serán instalados, y se prevé que estos trabajos queden listos en fechas próximas a la par de que concluyan los trabajos de remodelación de la zona centro de la capital chiapaneca. El regidor panista reveló que actualmente el Ayuntamiento Otuxtleco paga a Comisión Federal de Electricidad un estimado de 8 millones de pesos mensuales por concepto de suministro eléctrico, pero que con esta obra se reducirá en un 50% los gastos, lo que hace a este proyecto, dijo, autofinanciable para el capasadario Silvano Bautista. Gracias, Silvano. Y mira, 38 mil luminarias de la capital aquí en Tuxla Gutiérrez serán cambiadas. Estas luminarias son ya de las nuevas, de las que gastan menos luz, pero, y además, alumbran mejor. Pero dudo yo que la Comisión Federal de Electricidad, si nosotros metemos focos ahorradores, la Comisión Federal de Electricidad se toque la mano en el corazón y cobre menos. Los 8 millones de pesos seguirán pagándose mensualmente por el Ayuntamiento capitalino. Definitivamente con la Comisión Federal de Electricidad, ellos no tienen ninguna preocupación total. El número, los números pueden crecer y ellos no tienen un problema. El problema lo tenemos los usuarios, ¿no? Fíjate que ya los usuarios se ven que están muy molestos, porque en Palenque, Pichucalco, San Cristóbal, Tapachula, Huizla, Tónalá también, han habido marchas grandes, Sintalapa y Tuxla han habido marchas grandes demostrando el repudio, el repudio a la Comisión Federal de Electricidad. La última grande fue la que se realizó en Villaflores y que llegaron hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a exigir una tarifa justa, ¿verdad?, que tuvo que intervenir hasta el señor presidente municipal, Germán Jiménez Gómez, para ir a pedir, ¿verdad?, aquí ante la gerencia regional, que no lastimaran a la gente del campo, porque definitivamente si en la ciudad necesitamos luz, imagínense en el campo, ¿verdad?, necesitan pues un refrigerador, tienen un refrigerador chiquito, pocos focos para alumbrarse las noches oscuras y pues los van y los lastiman y los amenazan que les van a cortar la luz, les cobran lo que quieren, ya la gente está cansada y se está organizando para protestar, ¿verdad?, aquí hay una organización muy fuerte que se está sumando y hasta uno o dos diputados locales están apoyando a esa organización Tres Valles Valiente, ¿verdad?, que es la que es, la sede está en Sintalapa y ellos iban a organizar una marcha contra la Comisión Federal de Tuzla Gutiérrez hasta nuestro país para ir a la Cámara de Diputados y exigir una tarifa justa para Chiapas. Y nos vamos ya con el reporte que nos tiene mi compañero Edén Gómez que después, permítame que, permítame Edén, que después de que ayer estuvimos localizando a la señora delegada de Profeco, hoy ya dio la entrevista que queríamos saber y pues el reporte nos tiene mi compañero Edén. ¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario, informarles que la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en el estado de Chiapas, precedido por Cecilia Franco Zapata, pues bueno, ha lanzado un exhorto a la ciudadanía y a la sociedad que de alguna manera ha tenido distintas irregularidades en el servicio celular, esto bueno, para que presenten sus quejas en esta instancia y con ello, bueno, puedan hacer valer sus derechos de consumidor. Cabe recordar que hace algunos días, pues bueno, se han tenido distintas irregularidades en lo que respecta al servicio de BlackBerry, donde bueno, un gran sector de la sociedad, no solo en el estado de Chiapas y en México, sino en un gran sector del mundo, pues bueno, han tenido irregularidades las cuales, pues los ha afectado en el servicio celular y con ello, bueno, la comunicación entre distintos grupos. Cabe hacer mención que Cecilia Franco Zapata hizo este llamado para evitar cualquier tipo de abuso en lo que son los cobros que se están realizando por el servicio que pagan los clientes y con ello, bueno, también hacer valer prácticamente lo que es su derecho de consumidor y con ello, bueno, evitar cualquier tipo de irregularidad y sobre todo, bueno, también hacer valer la cuestión de los días que ha estado fallando este servicio y que se ha perjudicado de gran manera a la sociedad. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias, Edén, ¿verdad? Y ahí está, hay que ir a presentar denuncia también, mira, la queja, ¿no? También nosotros somos medios taimados, dirían allá en Villaflores, ¿verdad? Hay que poner a esos abusados y si a nosotros nos dan un mal servicio. Me encantó eso de taimados. No, así dicen allá, pues, me voy a reviatar con la mayoría, dicen también en Villaflores, ¿verdad? a juntarme con todos, ¿verdad? A apoyar a todos. Ajá, ¿qué es? Para ir a hacer esa denuncia, debemos ir a presentar nuestra queja. Entre más quejoso seamos, ¿verdad? Más rápido se nos van a, más rápido nos van a atender. Bueno, este, maestro Jorge Enrique, eso es todo, los reportes que tenemos. Muy bien, una cuestión antes de irnos, hoy anunció Miguel Ángel Granados Chapa, pensador crítico y periodista agudo, dijo adiós al ejercicio que practicó por más de cuatro décadas y que contribuyó de manera decisiva en la consolidación de los procesos democráticos del país. Símbolo del oficio, le llaman, y ejemplo de trabajo ético, Granados Chapa participó activamente en diversas publicaciones como La Jornada, Reforma, la revista Proceso, y en todas ellas plasmó sus ideas bajo el impecable trazo de la crítica. Por su papel en la vida social y académica y por la defensa de la libertad de expresión, recibió en el año 2008 a la medalla Belisario Domínguez. En ese mismo año fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En su última columna, Plaza Pública del diario Reforma que el maestro Granados Chapa tituló De coalición a coalición, aprovechó para despedirse de sus lectores y cerrar uno de los ciclos más fructíferos de su vida. Esta es la última vez dijo en que nos encontramos con esa convicción digo adiós. Pues es lamentable porque el maestro todavía se ve entero como para seguir practicando el oficio, pero debe haber alguna razón de carácter personal para hacer este retiro. además muy simpático porque habla de Enrique Ebrard y Marcelo Peña. No sé si la leyeron ustedes. No, no, no. No, no, no. No vale la pena leer porque dice que hay dos políticos que se parecen mucho y ellos son Enrique Ebrard y Marcelo Peña Nieto. Pero... Entonces hay que ver el juego de palabras, el juego de situaciones en los que los hace pues confluir a estos dos políticos de alguna forma con tanto parecido. Vale la pena leerlo. Pues por último si me permite maestro Doña Gloria, nada más informarles que el día de mañana dentro de todas las actividades que va a tener la Fundación Corso en la reunión del 26 aniversario de la familia Corso se va a presentar un libro del maestro Marco Antonio Orozco Suar, ¿verdad? Este se llama El corrido de la revolución en Chiapas, ¿verdad? Y se va a presentar allí en Arriaga en el Auditorio Ángel Albino Corso Castillejos a las 11 de la mañana el día de mañana. El maestro Marco Antonio Orozco Suárez también hijo de una señora Corso y este está dentro de las actividades de la Fundación Corso mañana va a presentar Marco Antonio Orozco el corrido de la revolución en Chiapas en Arriaga a las 11 de la mañana es una invitación abierta, ¿verdad? Marco Antonio Orozco Suárez es el vicepresidente de los cronistas a nivel nacional y además fue el responsable de todas las publicaciones de las casi 60 publicaciones que hicimos el año pasado sobre el centenario y el bicentenario el bicentenario y el centenario de la revolución Pues muy bien Armando doña Gloria ¿alguna cosita más que quieran apuntar? Sí me gustaría comentar ahora que don Armando está hablando de libros que el martes se presenta un libro que escribió un libro muy muy serio de una investigación de años de Javier Espinosa Mandujano yo creo que va a ser un libro que va verdaderamente a leerse que no va a ser un libro más por ahí guardado sino un libro que además provocará también muchas controversias por todos los temas que él plantea la presentación de este libro va a ser el día martes 18 en el auditorio Jaime Sabines a las 6 de la tarde vale la pena de verdad vale la pena porque Javier es un erudito de la palabra es una persona que no está hecha a la ligera ha estado en el archivo de Indias estuvo mucho tiempo en Roma pues estudiando trabajando y ha sido una persona que escribiendo una novela anterior ahora se lanza también a la investigación científica vale la pena leerlo pues un saludo cordial yo le tengo mucho aprecio a don Javier Espinosa Mandujano hace mucho tiempo que no nos reunimos teníamos alguna ocasión llegamos a crear un círculo de amigos con los que compartíamos solamente eso la amistad más que otra cosa y la plática que por cierto él lideraba porque obviamente es una gente de mayor experiencia y una gran visión y muchas de las cosas que ahora hemos estado viendo en la vida social en la vida política en la vida económica pues por ese tiempo ya se advertía él valdría la pena invitarlo con algunas de estas reflexiones de don Javier pues un abrazo un abrazo con mucho afecto un abrazo también a doña Margarita un abrazo con mucho aprecio y bueno cuiden hoy su quincena cuídense de no ir a los cajeros en la noche porque ahora seguramente cada quincena salen gentes que salen con las peores intenciones de quedarse con el esfuerzo de todos los días de trabajo de mucha gente cuiden su quincenita ahorren no se olviden que los precios de los combustibles van para arriba que muchas el agua la luz también va para arriba el BlackBerry no tiene descuentos aunque Armando sea un gran optimista del BlackBerry pero no le van a descontar él tiene fe en que se vaya a hacer justicia no pero cuiden todo eso paguen a tiempo sus cuentas por lo menos hagan un abonito a la tarjeta de crédito cuidado con lo que toman en los antros con lo que las botanitas exactamente vean no tomar este combustible contaminado porque luego ya se retrasan no se caigan en las escaleras por favor y menos en un bache como a veces le sucede a algunos de nuestros compañeros pero a ver a ver no crean todo lo que nos están diciendo porque nosotros aquí vamos a salir igual que entramos él no nos no nos va a apoyar en absolutamente nada de mi maestro así es que de aquí nos vamos a ir a nuestra casita y después vamos a regresar a trabajar pero yo creo que como dice no vaya a ser algún asaltante pero como dice observando esto y nos vaya a esperar en la calle pero como dice el intelectual de Arriaga Armando Ramírez Armando Chacón Ramírez dice pues ya basta de ganar dinero que pasen buena tarde buen provecho nos vemos el lunes esto fue Chiapas a Diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de dos a tres de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario la escena